Hola, bienvenidos a Gloriarte. Hoy vamos a personalizar unas etiquetas para Navidad. Estos son los materiales que voy a utilizar. Yo he comprado unas etiquetas ya preparadas. Las podríamos hacer en casa también si queremos con una cartulina. En un papel de color verde, en este caso porque quiero hacer un árbol de Navidad, dibujo un triángulo. Lo voy a recortar en tiras. Y voy a utilizar todas menos la última, el último triangulito. Lo voy a hacer en otro color. Con este papel marrón, en el que voy a dibujar también un rectángulo que nos va a servir de base para nuestro árbol. Lo recortamos también y ahora lo pegamos sobre la etiqueta en orden de mayor a menor. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Le voy a poner una cinta de raso de color marrón. Podríamos utilizar cualquier cordón o cinta que tengamos en casa. Bueno, pues esto es una idea. Voy a hacer otra. Esta la voy a decorar con dos bolas de Navidad. Pego a dos botones que nos sirven de bola de Navidad. A esta le voy a poner un lazo de color verde. Voy a hacer una más. Esta la voy a decorar con un muñeco de nieve. Para eso voy a utilizar dos botones de color blanco. Uno tiene que ser un poquito más grande que el otro. Y los me hago sobre la etiqueta. Y ahora con un rotulador hago los detalles. Y ya está. Esta va a llevar un lazo de color blanco. Bueno, les voy a dar un toque más navideño. Dibujando unos copitos de nieve. Poniendo Feliz Navidad. Podemos poner, por ejemplo, también el nombre de la persona a la que va dirigido el regalo. Y ya está. Estas son algunas ideas. Espero que te hayan gustado. Si es así, suscríbete a mi canal. Y así no te perderás ninguna de las novedades que ocurren en Gloriarte. Muchas gracias. Te espero en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.